Hola, soy Beama Paricio desde España y voy a hablaros del aceite de tomillo. El tomillo es una planta muy típica en toda la zona de la región mediterránea y ya en el siglo XVI a.C. aparece referencias de que se usaba. Nosotros ahora tenemos nuestras dos versiones, la versión Vitality o Plus y la tópica o aromática que como sabéis es el mismo aceite con diferente etiqueta por temas de legislación pero el aceite es el mismo. ¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, pues deciros que es un aceite caliente. Entonces, de cara a los meses de frío es maravilloso. Y como caliente que es, es necesario diluirlo en aceite vegetal para aplicarlo en el cuerpo. Entonces, podemos diluirlo con V6 o con otro aceite que tengamos y darnos una friega en los pies para ayudarnos a entrar en calor por un lado y a tener un extra de protección cuando vamos a salir al exterior. Además, es muy conocido también tanto por apoyo al sistema digestivo como al sistema respiratorio. Igual, podemos darnos un masajito en toda la zona, por delante, por detrás para calentar el cuerpo y ayudarnos a limpiar lo que haya que limpiar. Es un aceite también que limpia mucho. Otras funciones, pues de cara a los visitantes que a veces tienen los peques en el cuero cabelludo podemos mezclarlo con nim o con algún otro aceite además también de poderlo mezclar con lavanda, con pino, con árbol de té bueno, algunos aceites que son conocidos para esas funciones daros un masajito, ponerles el gorrito, la toalla bueno, proceder como ya habitualmente. ¿Qué más deciros? Que también es un aceite muy indicado para todo tema bucodental y de garganta entonces para ello podemos echar una gotita en un poquito de sal mezclarlo con agua templada y hacer enjuagues o hacer gárgaras y va a aliviar mucho. Los dentistas lo recomiendan también para, bueno, pues como enjuagues, ¿no? después de lavarnos. Entonces, de hecho, es uno de los aceites que está en la pasta dentífica del tarón que tenemos en yaunil, por eso mismo, ¿no? porque ayuda a proteger también a nivel bucal. Y luego, de cara al uso para la cocina deciros que hay que tener cuidado y utilizar poquita cantidad porque aromatiza mucho entonces podemos, o bien, si queremos parar un poquito de aceite mezclar un palillito, meter un palillito y mezclarlo con el aceite de oliva y luego utilizarlo o tener, por ejemplo, preparada una botellita y echar una gotita y dejarlo ahí para que se aromatice y utilizarlo pues en los pescados en la pasta, donde queramos aplicar el tomillo. Este es uno de los aceites que se utilizan, como sabéis, en la técnica gotas de lluvia lo mismo, ¿no? por su función limpiadora, protectora, que calienta el cuerpo y a nivel emocional y energético es un aceite de más que nos conecta con la sensación de libertad nos lleva también ahí a viajar a esos campos aromáticos con esto también con la naturaleza entonces, bueno, es un aceite que... y es multiusos que podemos, por ejemplo, mezclar bueno, pues con aceite vegetal aceite de orégano, de concis y tener preparado ahí en un botecito para darnos en las manos, en los pies de cara a tener una protección extra, ¿no? cuando salimos fuera tanto a nivel de frío como a nivel de otros agentes externos y, bueno, os invito también a que busquéis en internet Timol, que es el principio activo predominante en el tomillo para que veáis todas las funciones que tiene y ahí dejéis volar vuestra imaginación y poco más deciros que si no lo conocéis lo pongáis en vuestro próximo pedido para haceros con él y si está en el mercado vuestro de oferta o de alguna promoción pues nada, animaros a que lo consigáis y eso es todo hasta pronto